Una nueva muerte en medio de una cirugía estética se presentó en las últimas horas en el sur de Cali. Esta vez, la víctima fatal fue una ciudadana estadounidense identificada como Christine Anderes, quien llegó hasta la capital vallecaucana para realizarse una lipoescultura. El lamentable suceso fue comunicado por el secretario de Salud de Cali, Alexander Durán, quien también indicó que con este caso ya son seis las mujeres muertas en la ciudad luego de realizarse cirugías estéticas en los primeros cinco meses de este año. Según el funcionario, este último hecho se presentó en una clínica que cuenta con todos los permisos para realizar estos procedimientos quirúrgicos. Al parecer, la muerte de esta mujer de 28 años se originó por un trombo que complicó su circulación sanguínea. Cabe recordar que el pasado 5 de abril en Cali se conoció la muerte de dos mujeres identificadas como Gloria Elena Moreno y Jacqueline Bravo, quienes sufrieron complicaciones de salud luego de someterse a procedimientos estéticos en clínicas del oriente y sur de la ciudad. Una semana antes, también había fallecido Luzmeri Gómez Díaz, de 43 años, a quien, al parecer, le inyectaron de manera irregular una sustancia para aumentar el tamaño de sus glúteos, lo que generó una reacción negativa en su cuerpo.